Respecto a si nos benefician o no, yo a veces tengo la sospecha, no se lo diga usted a nadie, de que hay un complot para que ganemos estas elecciones. No es fácil que todos los partidos se pongan de acuerdo para cometer tantos errores, que podemos nos inscribir a tiempo, que el PP se ponga a hablar de una nación plurinacional, como si esto fuera Bolivia, que el PSOE se empeñe en algo que sabe que es erróneo, que sabe que al final no le va a salir como esta barbaridad desalobreña, que al final ha acabado, como no podía ser de otra manera, con la consolidación de Macalena Orono como candidata, con, además, mucho protagonismo mediático en estos días, que le agradecemos al PSOE, pero además con una denuncia que presentó ayer en la Guardia Civil contra la propia alcaldesa, porque presuntamente actuó mal a sabiendas. No hace falta recordarles que hace menos de una semana la propia alcaldesa dijo que el empadronamiento era perfectamente regular y solo unos días después, os podemos imaginar por qué, cambió de opinión e intentó paralizar la candidatura de la señora Orona. Pues, mire, todas estas ayudas que nos están brindando los partidos son bienvenidas, pero realmente Vox tiene fuerza propia y Macalena Orona como candidata también, como para sacar un resultado muy, muy bueno. Semana pasada les dije muy bueno. Lo voy a ir muy más esta semana. Muy, muy bueno.